Al lado de la sede, con eso no tendríamos nosotros ninguna contradicción con lo que es la Constitución de la República y además el reglamento de la Asamblea Nacional establece que se puede trasladar de sede por un tema de desastre o por causa de fuerza mayor. En este caso tenemos una gran cantidad de gobernantes internacionales que vienen, vienen muchas delegaciones, entonces el espacio resulta muy pequeño. La solicitud viene dada en virtud de que van a haber muchos invitados internacionales. Los primeros que son testigos son ustedes aquí de cómo la incomodidad que hay. Los líderes del Congreso Nacional explicaron que el próximo 16 de agosto abrirán la nueva legislatura, juramentarán a los bufetes directivos y posteriormente los 220 asambleístas serán trasladados en autobuses hacia el Teatro Nacional para la juramentación presidencial.